Hola chicos, estoy aquí en la clínica Diego de León y ya sabéis por qué. Yo soy un chico muy coqueto, que me cuido mucho, que llevo un estilo de vida muy saludable, pero en esta cuarentena hemos tenido un pequeño problema, que es que he visto que por mucho que he adelgazado, he hecho una buena dieta, el abdomen no lo tenía súper bien. Entonces he decidido hacerme un lipopaser. ¿Qué es esto? Pues marcar el abdomen, quitar un poquito la grasa, que durante el tiempo que he estado inactivo he acumulado y marcar de nuevo el abdomen, hacerlo como si estuviese todos los días en el gimnasio y como los grandes jugadores de fútbol, muy marcado, muy fuerte. Entonces he decidido que me voy a poner las mejores manos y quiero que me acompañéis en todo esto, que veáis el proceso desde el principio, cómo estaba mi estado de forma y cómo vamos a pasar por todo, por la operación, bueno, primero por el médico, el doctor, la operación y después veréis el resultado final. O sea que acompañadme porque seguro que os va a encantar. Pues estoy un poquito nervioso, pero espero que todo salga perfecto porque seguro que va a salir perfecto. Bueno, dirá, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues genial, porque ya lo tengo decidido. Me alegro. Me alegro mucho. Me voy a poner ya a tope. Al final, six pack, ¿no? Six pack, el que he perdido durante esta cuarentena y el que quiero recuperar lo antes posible. La vida cada vez es más complicada porque no te puedes dedicar solo al deporte, sino a hacer tu vida en general, el trabajo y tal, y no me puedo enfocar solo en eso. Entonces, ahora mismo lo mejor para mí es la LipoBaser, donde sé que al 100% lo voy a tener de nuevo. Necesito ya ese six pack, esa V, y ponerme en vuestras manos lo antes posible. Tenemos la mejor doctora, la mejor doctora de todo Madrid que hace esta técnica, la técnica de marcación abdominal. La doctora de la serie tuya. La voy a llamar. Vale, dale. Vale. Vale, entonces lo que vamos a hacer es acentuar, o hacerte la marcación de los músculos para que se te vea, digamos, más acentuado. Tú eres un chico que se nota que te cuidas, ¿vale? Pero te falta ese plus de que se te defina más la inserción de los músculos, ¿vale? Entonces eso lo vamos a conseguir. Va genial en pacientes con tu estilo de vida, ¿vale? Pacientes que se cuidan. Esos son los cúmulos de grasa que no he podido quitarme. Esto es lo que te voy a quitar, ¿vale? Y acá también acentuarte un poco para que se te marque más. Y así, claro, marcamos más. La 6 y luego acá acentuarlo un poquito y esto lo vamos a bajar, ¿vale? Vale. Pero muy suave, ¿no? Recuerda lo que te dije. O sea, a la mitad por lo menos, ¿vale? Tienes un poquito más en este lado que en este, si te das cuenta. Doctora, ¿esto se va a ver muy artificial? Artificial, no. A ver, al inicio lo que vas a notar es que se va a ver un poquito acentuado y forzado. Al inicio porque hay un proceso inflamatorio. Luego se te queda natural. Es decir, como si hubieras ido al gimnasio de una manera y lo hubieras conseguido en el gimnasio y hoy te hubieras olvidado de ir, pues, un mes. Entonces se te queda marcado de una manera natural y con lo poco que tú hagas luego, una rutina más intensa en esta zona, consigues acentuarlo en un tiempo menor. Pues ya está todo. Entonces ahora pasamos a hacer todo el riesgo prequirúrgico, la analítica, todos los exámenes. Todo va a salir fenomenal y yo ya te veo un quirófano. De acuerdo, pues, encantado, doctora. De nada, muchas gracias por la confianza. Pues chicos, acompáñadme que esto ya es la cuenta atrás. Pues nada, chicos, aquí estoy ya en el hospital. Vamos a ir paso a paso. Os voy a ir mostrando qué es lo que vamos a hacer. Ahora vendrá la doctora que me explicará un poquito más todo lo que va a conllevar la operación, que ya lo vimos el otro día. Y nada, estoy muy, muy, muy tranquilo y con muchas ganas de poder hacerlo, porque ya tengo ganas de mi six pack. O sea que nos vamos viendo. Pues echando la vista atrás, no me arrepiento para nada de haber dado este paso, ya que uno de los puntos más flojos donde tenía mi cuerpo era el abdomen. Lo que fue la operación duró poco, fueron dos horas. El posoperatorio ha ido muy bien. Los primeros días tuve algunas molestias, lo normal, tras una operación. Pero después la recuperación ha sido, la verdad, que más rápido de lo que yo esperaba. La forma física que se me ha quedado es mucho más atlética, una V invertida. Y la verdad es que estoy súper contento. Lo que le pedí yo a la doctora era una cosa muy ligerita, que se viese muy natural. Que al final es la palabra que engloba esto. Entonces, creo que no hay nada mejor que la cirugía estética, que sea natural y bella. Y evidentemente, claro, que lo recomendaría. Lo recomiendo 100%. Por mi parte, ha sido algo excepcional. Estoy súper contento. Todo mi entorno, mi novia, mi familia están súper contentos. Me ven a mí feliz. Ven que el resultado ha sido muy bueno. Que, sobre todo, es muy natural. Y estamos todos, la verdad, que súper felices. Os recomiendo que hacedlo, porque no os vais a arrepentir.